Bien, regresamos a caraotaradio.com, a su programa El Grano, y en esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Oriana Martínez, directora y productora del concurso y exposición fotográfica ¿Qué significa ser caraqueño? Cuando a mí me llegó esta información, recordé al profesor César Pérez Guevara, que justamente nos habló de qué significaba ser caraqueño, qué significaba en esa oportunidad, inclusive fue más allá, qué significa ser venezolano, y cuando uno le hace esa pregunta a mucha gente, pues la gente agarra algunas pinceladas, pero no tiene el concepto verdaderamente claro. Pero, si nos vamos a lo que significa ser venezolano, si nos vamos a lo que significa ser caraqueño, bueno, esa es la primera pregunta que le hacemos a Oriana. Oriana, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, primero, ¿qué significa para ti ser caraqueño? Bueno, yo creo que, atendiendo un poco lo que decías, cada uno de nosotros sin duda alguna va a tener una interpretación, ¿no?, de lo que significa ser vida en esta ciudad. Bueno, la cosa es ser vida, en esta ciudad hay una cosa muy distinta, ser caraqueño, yo soy caraqueña y no necesariamente hago vida en esta ciudad. No, pero creo que la pregunta parte de la perspectiva de identidad, no necesariamente tienes que nacer en una ciudad para sentirte parte de ella y formar parte de su gentilicio. ¿Para ti qué significa ser caraqueña? Para mí significa muchas cosas, representa la ciudad en la que nací, la ciudad que marca mi ritmo, que me da criterio, que me permite seguir adelante y que de alguna manera determina mi accionar como ciudadana y es un poco lo que estamos buscando también impulsar desde el proyecto y que la gente haga esa pregunta, ¿no?, y que se replantee su rol dentro de esta sociedad. Aunque es replantearse el rol dentro de la sociedad y dentro de la ciudad, me imagino que es lo que quieres decir. Ahora, Oriana, ¿este concurso fotográfico nace a petición o nace por idea de...? Sí, es un concurso que nace de la Casa Productora Comunifil, donde Gabriel, Yangel y yo teníamos debates sobre nuestra experiencia urbana, sobre lo que significaba hacer vida en esta ciudad, lo que nos pasaba camino a la universidad, lo que nos pasaba camino al trabajo, y entendimos que allí había un nicho interesante de debate, porque sobre todo veníamos de una experiencia de estudiar afuera y de esa semilla de que a veces no somos tan buenos embajadores del lugar a donde venimos y nos preocupaba el asunto, ¿no? Porque vivimos en Caracas, entendemos sus grandes contrastes, entendemos sus retos, pero también reconocemos en ella una ciudad llena de oportunidades. Y sentimos que el arte y la comunicación, que es nuestra área, podía hacer énfasis y podía invitar a poner el lente en eso bueno que existe para multiplicarlo, porque bueno, de lo malo ya hablamos bastante, ¿no? Y necesitábamos abrir desde nuestra perspectiva un espacio para el diálogo a lo esperanzador, a lo positivo y a lo que sin duda nos lleva a las raíces, porque cuando nos preguntamos quiénes somos y a dónde estamos, ahí encontramos respuestas sustanciales que nos van a dar ánimos y que nos van a permitir entender que desde nuestras propias acciones y desde nuestros talentos podemos marcar la diferencia. Ok, ese concurso está aportado para realizarse, ¿cuándo, cómo y dónde? El concurso ya está activo, las personas que quieran participar pueden hacerlo, tienen hasta el 10 de junio para participar, entrando a nuestra página web www.cercaraqueno.com, allí le dan clic al botón participa, están las bases del concurso, llenan un formulario súper sencillo con un seudónimo porque mantenemos el anonimato de los participantes hasta el veredicto, cargan su fotografía y en menos de 24 horas ya está en la galería oficial y allí las personas que quieran entrar a la galería pueden ver las fotos participantes y regalar me gusta. Hasta la fecha, esta noche que estuvimos revisando, tenemos 120 fotografías participantes. De 120 concursantes. Correcto, así es, porque el concurso es una foto por participante, que ahí está el reto, ¿no? Que tú salgas a Caracas a fotografiarla y de ese montón de fotografías que siempre uno vuelve en su celular o en la cámara, expoja solo una, la que responda a esa premisa, que significa para cada uno de nosotros ser caraqueño. Una vez que cierre la convocatoria, un jurado hace la selección del material y allí establecemos 16 finalistas que van a la gran final y a la muestra colectiva que haremos este año en la Hacienda de la Trinidad en el marco del cumpleaños de la ciudad. Ok, ahora bien, son 16 finalistas, el concurso está abierto y hasta qué fecha va a estar abierto? Hasta el 15 de junio. O sea, tenemos todavía, todavía tienen muchísimo tiempo, tienen bastante tiempo. Así es, todavía nos quedan tres semanitas para participar. Tres semanitas para participar y es solamente subir una foto, una foto que refleje de esa persona lo que para él significa ser caraqueño. Así es, así es. Yo me imagino que ustedes no participan. No, sin duda. Pero si tú tuvieras que participar, ¿te irías por cuál parte de Caracas? ¿Por la parte de concreto? ¿Por la parte de paisaje? ¿Por la parte humana? ¿Por dónde te irías? No, 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 no me reflejes la fotografía. Solamente dime, ¿por cuál parte te irías? ¿Se iría Oriana? Yo creo que Oriana se iría a la gente. Creo que al final del día Caracas la define mucho sus ciudadanos y quienes hacemos vida en la ciudad. Fíjate que te comparto esta experiencia que fue muy grata. En el día de ayer, el día de ayer, perdón, no, antes de ayer, yo estuve, el día 25 de mayo, para ser exacto, yo estuve en la Embajada de Argentina, aquí en Venezuela, a invitación que me hiciera el embajador, en el marco de la fecha que ellos celebran, 25 de mayo, pero al mismo tiempo porque el embajador se estaba despidiendo. Ya tenía que despedirse de, bueno, de su rol como embajador aquí en Venezuela y me llamó poderosamente la atención ver en aquel, en aquel señor, en aquel embajador, tanta sensibilidad, el discurso fue absolutamente hermoso, al extremo de que lloró, porque no quería, porque le duele irse de Venezuela. Y me dijo de una forma bellísima, me dijo que cada vez que él veía a un venezolano sonreír, él sentía que el país vivía. Entonces decía, mientras un venezolano sonríe, hay país, hay un país que vive. Y fue bellísimo, fue muy, muy lindo ver cómo se arrancó, cómo se compenetró con nuestras raíces, con nuestra forma de ser, cómo habló belleza del venezolano, aún cuando estemos viviendo momentos verdaderamente difíciles, unos más, unos menos, pero en términos generales eso está allí. Por eso me llamó muchísimo la atención que ustedes estuviesen lanzando un concurso para hacer, porque además hay una, hay una, un sentir en ese concurso. O sea, hay algo que está como camuflajeado, pero que uno lo puede percibir. Y es que ustedes de alguna forma están invitando, no solamente a que muestren que es ser caraqueño, sino a que logren compenetrarse y sentir el ser caraqueño, que es muy distinto a fotografiarlo. Entonces tú te irías por la parte humana. Sí, total. Y atendiendo a eso que dices, yo creo que la fotografía termina siendo un ejercicio para eso. Porque uno cuando transita Caracas a veces lo hace en automático, porque ya estás acostumbrado, vas de un punto A a un punto B. Pero cuando tú tomas tu celular o tu cámara y te pones detrás del lente, el ejercicio es totalmente diferente, porque la observación se te agudiza, los sentidos se te ponen alerta, activas nuevamente tu capacidad de asombro, y sentimos que ahí está lo valioso, porque comienzas a reconocerte en ese espacio, en otros, en el lugar que recorres. Y la fotografía termina también contando tu historia. Y eso es lo importante, ¿no? Para que luego esa imagen te interpele, te cuestione, te conecte, te mueva. Totalmente, totalmente. A ver, entonces, ¿el veredicto lo dan los ganadores? Sí, el veredicto también está cultivando tu pasión por la fotografía y tus ganas de experimentar la ciudad. Entonces, en esta cuarta edición tenemos más de 2.000 dólares en premios a repartir, que tienen que ver con equipos fotográficos, trípodes, lentes, luces, talleres, para seguir aprendiendo sobre documentar a nivel fotográfico, sobre fotografía y creatividad. La posibilidad de desarrollar en los ganadores sus propias sesiones fotográficas, con acompañamiento de la Casa Productora, de la Academia Chaplin, y también con las marcas que nos apoyan, otros incentivos que tienen que ver con vivir la experiencia de la ciudad, porque tú no puedes amar algo que desconoces. Exacto. Bueno, yo creo que allí está justamente, acaba de dar en el blanco, Oriana, porque esa es una de las razones por las cuales muchas veces la gente se pregunta, bueno, pero, ¿qué pasa con el venezolano? Bueno, ¿qué pasa con el venezolano? En términos generales, si el venezolano no conoce sus raíces, no conoce su tierra, no la siente, no la toca, no la percibe, muy difícil que la pueda defender. Entonces, cuando tú, muchas veces tú observas una defensa llena de contenido, tú dices, sí. Y tú ves una defensa que tú dices, wow, está defendiendo, no sabemos qué, porque no hay una compenetración. Ojalá esa compenetración estuviese a todos los niveles, y en todos los estratos, y en todos los sectores, especialmente en el político, que es maravilloso, que sintieron la tierra como se debe sentir. Entonces, Oriana, tienen fecha hasta el 16, hasta el 15 de junio para participar. Para seguir participando. Y solamente pueden subir una fotografía. Repíteme, ¿a dónde se tienen que meter? Muy bien, para todos los que nos están escuchando a través de Caragota Radio, están invitados a participar en ¿Qué significa ser caraqueño? Entran a nuestro portal www.sercaraqueno.com, clic en Participa, allí están las bases del concurso y el formulario. Cargan su fotografía y ya están participando. Cualquier duda o consulta a través de nuestro Instagram, arroba sercaraqueno, ahí vamos a estar pendientes. Y bueno, siempre decimos que todos tenemos cosas que decir de Caracas, así que bueno, digámosla a través de una fotografía. No, eso me parece maravilloso. Y esta es la cuarta edición. ¿Por qué durante cuatro años, durante tres años, ustedes no han venido para acá? Bueno, vendremos para las próximas ediciones. La primera vez que ustedes visiten Caragota, no puede ser. No, para quinta estaremos aquí nuevamente. No puede ser porque aquí siempre se les ha abierto la puerta y la ventana de este programa y de Caragota Radio a todos, a todos, especialmente a la gente joven, a la gente que está pujando, a la gente que está apostando por Venezuela, que se está quedando, que está moviendo del piso a las distintas generaciones. A mí me parece maravilloso el trabajo que están haciendo. Los felicito. Espero que me hagan llegar, por lo menos así sea, vía WhatsApp, la fotografía que ganó. Claro. Entonces, ¿y se premia el día 16? Se anuncian los finalistas el día 16 y luego estos 16 finalistas van a la gran final, que la vamos a hacer el 25 de junio. Ese día inauguramos la exposición. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la Hacienda La Trinidad de este año. Maravilloso. El año pasado estuvimos en el Centro Cultural BOD, ese año en la Hacienda. Y bueno, ese día anunciamos los ganadores, entregamos los premios y la exposición queda activa durante un mes. Y durante ese mes, todos los días sábados, tenemos actividades formativas gratuitas en el marco de la exposición. Entonces, hacemos visionados de portafolios, conversatorios, cineforos, para seguir debatiendo y sobre todo para invitar a otras iniciativas, porque desde otras miradas del arte, también Caracas está haciendo inspiración. Entonces, que podamos tenerlos allí en la exposición. O sea, van a estar prácticamente un mes en la Hacienda La Trinidad. Es lo que además es un sitio maravilloso y permite todas estas actividades culturales, las permite y además la gente se potencia, se llena de fuerza, se llena de energía. Es lo que, bueno, lo que yo sé. Total. Lo que uno espera, ¿verdad? No, no, no. Yo lo viví, yo lo viví. Yo sé que eso ocurre en la Hacienda La Trinidad. Me parece maravilloso. Ahora, después entonces, ahí sí pasan los 16 y de los 16, ¿cuántos puestos? Sí, premiamos primero, segundo y tercer lugar y tenemos premios especiales. Hay uno a la técnica fotográfica, un premio especial por votación del público que se gana con la cantidad de me gustes que se consigan en el portal y tenemos un premio especial con una marca aliada, premio peregrina, para poder premiar como esa fotografía que nos ayuda a reflejar la esperanza y el impulso de todos los días. Entonces serían seis premios oficiales para este año. Pero maravilloso me parece. Y todo ese trabajón que es llevar un concurso adelante con la planificación que me la has hecho saber en detalle y paso a paso, que ya indica que definitivamente están muy bien ubicados y están muy conscientes del trabajo que están realizando. Toda esa planificación agrupa a cuánta gente? Bueno, este... ¿Cuánto de ustedes trabajan en el curso? Sí, este concurso es el resultado del trabajo en equipo de más de 15 personas que forman parte de la Casa Productora Comunifil, que es la casa productora con la que llevamos adelante la experiencia, y tal cual como tú dices, nosotros tenemos cuatro meses de ejecución del proyecto, pero todo el año estamos pensando en él, estamos imaginando cosas, estamos reuniéndonos para potenciarlo cada año, porque queremos que cada edición crezca y nos ayude a impactar a más gente. Entonces es un trabajón, pero un trabajón que lo hacemos felices, y bueno, no dormimos, pero lo dormimos felices, para que la cosa fluya y le salga bien. Eso me encanta, porque además se le siente a Oriana, con quien estamos conversando en el día de hoy, no solamente entusiasmos, pasión, y yo creo que las cosas, Oriana Martínez, quien es la directora y productora del concurso y exposición fotográfica, que significa ser caraqueña, pues escucharla a ella es darse cuenta que cuando la gente trabaja con pasión, ya es garantía de éxito, cuando todo se hace llena de emoción, pero se le imprime esa pasión, esa fuerza, definitivamente el resultado tiene que ser extraordinario. Y la premiación va a ser a finales de junio. Sí, el 25 de junio. En la misma... Ajá, en la inauguración, el día de la inauguración, es el momento propicio para activar la muerte. Muchas veces, cuando la gente va, ya sea a una exhibición de arte, de fotografía, o de pintura, o de escritura, la gente siente que, ¡ay, si me gusta algo, lo puedo comprar! Si las personas van y ven alguna foto que quieran comprar, ¿la pueden comprar? En este caso, la fotografía no, porque la foto queda como patrimonio de la exposición, porque una vez que terminamos la expo anual oficial, hacemos también rutas itinerantes. Entonces, llevamos la muestra a las universidades, a espacios no convencionales. Este año, para darle un poco oxígeno al proyecto, el plan es poder traducir estas fotografías en camisas, en tazas, en libretas, y que eso, bueno, puedas llevarte un pedacito de caracas en esos materiales para utilizar cotidianamente. Ah, bueno, pues maravilloso. Cierran prácticamente con broche de oro. Sí. Son las 12 y 59 minutos, Juliana Martínez, directora y productora de este proyecto fotográfico que significa ser caraqueño, invita a todos nuestros oyentes, no solamente a que los sigan a ustedes en su página, sino a que si hay algún fotógrafo allí, alguien. Después se ha dicho, es válido tomar la fotografía con el famoso celular. Hoy en día los celulares son prácticamente unas cámaras. Así es. No hay limitación alguna, tal cual. Puedes hacer fotos con el celular. La persona puede agarrar con tu celular y subirla. Correcto. Así es, así es. Este es un concurso que mantiene la idea de la inclusión y que justo queremos celebrar esa diversidad. Caracas es un escenario diverso y queremos ver justo esas múltiples miradas. Así que todos los que nos están escuchando, que se animen a participar, pues los esperamos. Porque sentimos que Caracas es una ciudad fotogénica y cada uno de nosotros nos relacionamos con ella de formas diferentes. Como tú decías, hay quienes les gusta la arquitectura, otro la cotidianidad, otro la pasión y la mirada verde de esta ciudad. Así que bueno, los esperamos. Cuéntenos su mirada de esta urbe en qué significa ser caraqueño, cuarta edición. Arroba ser caraqueño y www.sercaraqueno.com Perfecto. Bueno, mil gracias, Oriana Martínez, por compartir con ustedes y con nosotros esta información súper rica, muy motivadora y espero que todos ustedes se animen y suban su fotografía y participen y al mismo tiempo pueden darle like, o sea, me gusta alguna foto que ustedes consideren que es la que, donde ustedes se vean mejor reflejados. Porque cuando uno selecciona una fotografía es porque uno se encuentra con ella. Así de sencillo. Entonces, ahí vale la pena que ustedes vean qué tal se están viendo ustedes. Es como un espejo. Recuerda que a ustedes le da me gusta ¿a qué? A lo que se le parece a usted. Así de sencillo. Mil gracias, Oriana. Muchas gracias. Puedes ser. Espero poder conversar contigo después de que finalices para que me digas cómo fue la premiación. Nos traemos algunos ganadores. Nos traemos algunos. Nos traemos por lo menos el primero, el segundo y el tercer. Perfecto. Así será. Mil gracias. Será entonces hasta el próximo lunes. Hemos llegado al final de nuestro espacio. Es la una y un minuto. Pasen un excelente fin de semana en lo posible. Se me cuidan muchísimo y el próximo lunes estaremos de vuelta aquí en carabotarradio.com que es un programa al grado con nuevos y distintos invitados. Al revés. Será entonces hasta el lunes. Nos vemos con buena música.